Hola Juanfran, bueno, habéis sacado el máximo rendimiento, ¿no? Una oportunidad de gol, un gol. Sí, la verdad es que sí, yo creo que el partido estaba para un 0-0, no había oportunidad de gol para ninguno de los dos equipos y nos hemos encontrado con ese gol que, bueno, no sé si nos lo merecemos o no, pero ya no nos lo quitan, ¿no? Y el Levante sigue sumando, y allá arriba. Sí, sí, bueno, allá arriba, ¿no? Nuestro objetivo no es estar allá arriba, ¿no? Nuestro objetivo es que, bueno, que cuanto antes ya se consiga la salvación, pues disfrutar ya, ¿no? Un partido muy complicado, un campo muy mojado, lloviendo todo el rato. Muy difícil con este agua, con este tiempo, no sé si eso ha beneficiado o no, pero, bueno, quedo con los tres puntos, que es lo que nos llevamos, ponemos con 13 puntos y a disfrutar, ¿no? Muchas gracias, Juanfran.